Buenas noches, bueno estamos de vuelta aquí en Pool Games Si, llevamos tiempo sin poder hacer un broadcast en nuestro canal Estamos en la tercera ronda del campeonato mundial de karts En esta ocasión estamos desde Summerton International Es una pista que ya hemos corrido En resumen, tenemos a Dave Holland en primer lugar Luego estamos nosotros, Dave Holland tiene 39 puntos Estamos nosotros con 26, todavía hay chance de tener un buen resultado en el campeonato Siguen nuestros amigos Laszlo Vince con 22 y Dean Welfare con 18 Es una pista que ya conocemos Esperemos no tener sorpresas, son 8 vueltas Y nada, la mejor de las suertes para todos El clima está parcialmente nulado Bueno, vamos a ver que salimos Salimos de novenos Ok, y Dave Holland De primero Muy bien, que no se diga que aquí hay Algún tipo de Relación O de favoritismo hacia Dave No quiero decir nada Esto salimos de casi últimos Tendremos que remontar Las condiciones climáticas están buenas Este circuito en esta configuración es muy técnico Entonces esperamos tener Toca ser muy cobiadosos con el acelerador Uy, uy, uy Sí, 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 sí Sí Con calma, con calma, con calma Muy bien Muy bien Ahora me tengo que mantener aquí Calma, calma Muy bien Que buena alargada No, 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 no Muy bien Muy bien Excelente Muy bien Parece que Los tengo controlados por un momento Suave, suave, suave Excelente Excelente Parece que hay arena en la pista Entonces toca Tomar La curva por fuera Uy Uy Se pegaron Parece que no tengo años Lo que sí tengo que hacer es acelerar el paso Uff 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 De ahí viene el segundo Dave viene el segundo Uff 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 Ok Ahora es que lo estamos haciendo bien Ok Ahora es que lo estamos haciendo bien Muy bien Uff 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 Ven Ven, 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 ven Ven demonios Vamos Me abrí, me abrí mucho Uff 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 Muy bien Muy bien Uff Vamos, vamos, concentrado Muy bien Y si, y si, y si, y si, y si, muy bien Uff No, 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 suave, 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 suave No, no, el ingreso Uff Con Dave no se puede cometer errores Lo tengo en la espalda Lo tengo ahí Aquí tengo que calmar la aceleración A fondo ¡Upa! ¡Easy, easy, easy! ¡A fondo! ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡Última moto! ¡Vamos, vamos! Entonces el trayecto te ve más bonito Voy con todo Tenerlo lejos Y no cometer errores Muy bien ¡Celete! ¡Calmado, calmado! ¡Sí! 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 ¡Victoria! Muy, muy, muy bien Muy, muy bien Muy, muy bien Muy bien Muy bien Excelente A ver Tenemos ocho Perdón Ah, no Todavía no nos han puesto los puntos Parece Quedamos de primeros Quedamos de primeros Dave Holland Que es el tercero Es decir Vamos a remontar Algunos puntos Y creo que tenemos Más Unificaciones Por Vuelta Rápidas Importante Vamos a ver la clasificación general Tomamos el liderazgo Por seis puntos Dave Holland Queda de segundo Con cuarenta Laszlo Con treinta Dan Walford Con veinte Pero bueno Vamos en la mitad La competencia Si se quieren suscribir Y quieren estar pendientes De que es lo que sucede En este campeonato Pues consideren suscribirse Para que Estén atentos A las últimas noticias Nada Un abrazo Y que pasen bien rico Chao